Soy carrandero, lo sabes, de fuerte aventura soy Por eso me encuentro hoy en la cantina a las naves En la cantina a las naves, en la cantina a las naves De fuerte aventura soy, soy carrandero, lo sabes Pa' la cantina es donde voy, porque en las naves yo soy feliz Y si alguien quiere saber de mi, en la cantina es donde estoy En la cantina es donde estoy, en la cantina es donde estoy Soy carrandero, lo tuviando, lo sabes, fuerte aventura es de donde soy Soy de aquí de donde vivo, esta es tu tierra la mía Me divierto con lo nuestro, la música es poesía Condizaje y seguidilla, pa' sanar en los días Canta mi fulgida, luna que yo te canto folía Relaja tu cuerpo y ven A la cantina Olvida el trabajo y ven A la cantina Vive el momento y ven A la cantina Disfruta la vida y ven Canto rap y canto polka Y hasta canto la berlina Porque todos mis cantares Se mezclan en la cantina Relaja tu cuerpo y ven A la cantina Olvida el trabajo y ven A la cantina Vive el momento y ven A la cantina Disfruta la vida y ven Si la barranda me llama El yo-yo pa' la cantina Y el aznete se me aclara Tomando la medicina Tomando la medicina Tomando la medicina Si la barranda me llama El yo-yo pa' la cantina Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches y bienvenido Después de seis meses Desde una larga espera Ustedes ya a través del televisor Han visto muchas repeticiones De muchos programas que hemos grabado Con anterioridad Pero eso no ha sido culpa nuestra Hoy estamos aquí Pidiendo disculpas Por ese retraso Y al mismo tiempo Diciendo que Que vamos a ver Si podemos seguir Porque la verdad Que tenemos ciertas dificultades Económicas Para continuar con el programa Los ánimos que nos dan En la calle A todo el equipo Porque esto es un equipo humano Muy poderoso Tanto La gente de las naves Como la televisión Como todo el equipo Tenemos muchas ganas Pues los ánimos Que nos dan en la calle Nos animan a seguir Vamos a intentarlo Eso es como Aquí donde me ven Estoy diciendo a la gente Que tenga perra Echen una manita Para que esto siga Para adelante Hoy tenemos la suerte De contar con Tres parrandas maravillosas Una parranda Del sur De Fuerteventura Nos vienen desde Pájara Que ya iremos hablando De ellos Otro desde el norte Los Lajares Y otro Del centro De Fuerteventura De la vega De Río Palma Y tenemos Una puntal Que nos viene De Tenerife De la laguna Que estaba allá Tullía de frío Ronca Y nada más llegar aquí Se le está quitando La ronquera Y se le está quitando Todo Que viene Fabiola Soca ¿Y por qué viene Fabiola Soca? Porque es una admiradora De don Juan Ruiz Que lo tenemos ahí Con la parranda Que va a empezar Este programa Con una isa seguida O la isa corrida Isa Rajeá Por el 5 Así que sin más Empezamos la isa del 5 Con la parranda de Juan Ruiz Que viene Fabiola Soca Que viene Fabiola Soca De over chat Que viene Fabiola Soca Que viene Fabiola Soca Que viene Fabiola Soca Te soya Que viene Fabiola Soca Al salir el sol te quisiera ver Pero veo niña que no puede ser Que no puede ser, que no puede ser Al salir el sol te quisiera ver Ayer te vi, hoy te veo Mañana te vuelvo a ver Ayer te vi, hoy te veo Mañana te vuelvo a ver Ya mi sol le carece Y hay mucho que no te ve Y hay mucho que no te ve Mañana te vuelvo a ver Mariquilla, vete al baile Por mí no pierdas la fiesta Mariquilla, vete al baile Por mí no pierdas la fiesta Que me tienes tan seguro Como el agua en una cesta Y que me tienes tan seguro Como el agua en una cesta Que lo vengo a saludar Y aquí me tiene maestro Que lo vengo a saludar De parranda en la cantina Que noche pa' recordar Que noche pa' recordar Que lo vengo a saludar Mariquilla, vete al baile Y que lo vengo a la cantina 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 La Isa seguida, tan seguida que me dejó sudando. Ahora, si contentos estamos con Juan Ruiz, con el maestro, Juan Ruiz como bien dice Fabiola, también estamos igual de contentos con una parranda que nos viene de pájara. Es una parranda familiar. Ellos se reúnen en familia, se siguen reuniendo en familia. Muchos de ellos son ganaderos. Ya hablaremos después con ellos. Y mantienen una forma de tocar antigua, ancestral. Van a hacer ahora una polca, que es un romance cantado en polca. Ya don Ramón Martín nos dejó un legado muy importante de romance en polca. Don Matías en Tindaya, que en Paz Descanse no dejó nada grabado, pero también era un gran cantador de polca. Y ellos, la gente de los Cabreras, la familia Cabrera de Pájara, van a hacer la polca romance, por decirlo de alguna manera. Me dicen algunos simples, hombres de poca razón, que porque yo no me caso, que casado estoy mejor. Como si al casarse fuera, tener diario algún doblón, que el pobre casado vive, más frito que un chicharrón. Y ando en busca de una novia de 14 a 15 años, porque tenga 16, en un año no reparo. Y el domingo la vi en misa, el lunes me enamoré, el martes me amonestaron, el miércoles me casé. Y el jueves viví con ella, el viernes le pegué un palo, el sábado se murió, el domingo la encerraron. Y estas sigues son desgracias, para un pobre ciudadano, que en una semana fui soltero, viudo y casado. Y el día en que yo me muera, no me entierren en sagrado, entiérreme en campo libre, donde me pise el ganado. Y sobre mi tumba ponga, un letrero colorado, para que diga la gente, aquí murió el desgraciado. Desgraciado soy señora, desde la hora en que nací, que cuando me bautizaron, falto hasta la salta a mí. Casi nada, en una semana de soltero, viudo y casado, bueno, soltero, casado y viudo, lo llevó parejo. Bueno, pues hoy tenemos, aparte de la familia Cabrera, que nos viene de Pajara, tenemos del norte, una gente que también tenía ganas de tener aquí hace tiempo, porque son unos músicos de los Lajares. Lajares es un pueblo de grandes parranderos, el pueblo de don Ramón Martín, de todos los Martínez, don Santiago, que en paz descanse, igual que don Ramón, que nos abandonó hace poco. Luciano, que también, últimamente se han ido los parranderos, que dejaron un legado inmenso de música y de tradición. Y tenemos hoy a los Hernández, a Juan Hernández, que parrandea mucho con Casimiro, y lo viste ahí parrandeando, y tiene un deje muy bonito de tocar el timple, aunque hoy vino como guitarrista. Hoy está el timplista disfrazado. Juan Alejandro, que yo creo que por edad es el segundo, y el más chico, Andrés, que es como Juan Ruiz. Hoy tenemos dos zurdos, uno con el violín y otro con el requinto. Pues esta parranda de las Ares, del pueblo de Gran Casimiro Camacho, al cual la semana que viene lo vamos a tener aquí, van a abrir su parte con unas folías por el cinco. Ay, no puedo, no puedo tomar café, el café. El café me quita el sueño, solo puedo tomarte, y tomándolo me duermo, solo puedo tomarte, y tomándolo me duermo, no puedo tomar café. El café me quita el sueño, eso sí es verdad, eso sí está cierto, como la carretera de la oliva al puerto. Si no te gusta una rosa, te compro una margarita, te compro una margarita, para decirte, mujer, que eres tú la más bonita. Si no te gusta una rosa, te compro una margarita, que eres tú la más bonita, que eres tú la más bonita, que eres tú la más bonita, que eres tú la más bonita. Mi amiga y mi vida, nada hombre en baño. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, los castañeros, con sus gajos erizados, erizados. Con sus gajos erizados, sueñan con el tostadero, sobre fogones ahumados. Sueñan con el tostadero, sobre fogones ahumados. Qué hermoso, qué hermoso, los castañeros, con sus gajos erizados. Qué hermoso, qué hermoso, los castañeros, con sus gajos erizados. Que nos dejó hace ya algún tiempo. Estaba mirando tocar a Paco Calero el timple y fui hasta dónde ha llegado el timple ya. El timple que está tocando Paco está hecho en Bolivia. Imagínense, en Bolivia hacen timples. Hasta dónde hemos llegado los canarios parrandeando. Pero bueno, tenemos aquí al maestro Juan Ruiz, que yo quería hablar con él un poquito, porque hay un montón de repertorio y un montón de música que yo no conocía. Y gracias al maestro estamos recuperando. Con él podemos pasarnos años grabando y no terminamos de grabar. El otro día estábamos parrandeando y me habló de un tema que se llama el pita pita. Y cuando eso no había coche, ¿qué pita es esa? No pitaba, no. Eso es un tema que se usó antes, se viene de muy lejos. Y pues, todavía hay nuevos recuerdos. Pero el tema, lo vamos a tocar y cantar, vamos a tener atrevimiento. Vamos a ver, vamos a ver si Dios quiere. ¿Pero se bailaba ese tema también? No, no, eso era una cosa que se yo, eso no se bailaba. ¿Se cantaba nada más? Se cantaba y se parrandeaba con eso, pero bailar no lo vi nunca. ¿Y por qué le decían el pita pito? Eso es como una berlina que suena por ahí, por el hierro, por ahí la suena. Lo que pasa es que es distinta letra, aquello es una melodía y esto es otra. Pues la melodía es la misma, pero la letra no es igual. Que a lo mejor nos vino de algún lado y aquí... Exactamente, yo no puedo decir de dónde vino, porque eso se lo vi yo a Manolito Palomares, un guitarrista que había ahí en La Vega. Y le voy a tocar esas cosas y de ahí las cogí yo. Ajá. Y después también en Betancurio... El pita pita lo tocamos ahora, pero en Betancurio usted dice que había unas piedras ahí, unas piedras que si le daban un taponazo sonaban y que se oían por otro pueblo. Ah, esos son litófanos, esos sí son esas. Son unas piedras que no sé de qué manera se encaramelan en la otra y suenan como una campana. La historia esa la tenían las brujas para comunicarse y marcharse de aquí donde se marchaban. ¿No había una historia de una bruja de que dice que apareció? Ah, eso es un cuento, yo no sé porque tampoco creo en muchas de las cosas esas, pero más o menos lo que me han dicho, eso digo. Uno que se levantó a regar de madrugada porque se regaba ahí la gavia de la finca y cuando se le vino a la finca, debajo de un pral que había, había una mujer desnuda. Y el hombre le dijo, ¿qué hace usted ahí señora? Desnuda. Dice, si usted me hiciera un favor fuera y me tocara la piedra aquella que está allí al lado, allá de la majá, para que yo pudiera enmarquear. Dice, sí, sí voy. Y fue el hombre que le tocó la piedra, desde que le dejó de la piedra. ¿Era un litóforo y sonó? Desapareció. ¿Y desde que sonó se fue la bruja? Desde que sonó el litóforo a la vez se marchó la bruja. Pero usted dice que no cree la bruja, pero ¿a usted le pasó una cosa a veces rara también? Yo no sé, yo no sé, yo no sé porque ya digo que yo que quedo tartameleando con las cosas esas. No sé lo que decir, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó a usted en La Palma? ¿No le pasó a usted algo cuando venía? Ah, sí, también me pasó un caso con una mujer. Yo venía para Tenerife y había una mujer, tiene una mujer que se sentó al lado mío. Y me dijo, ¿por dónde va usted? Digo, yo voy para Tenerife. Dice, pues yo también voy. Digo, pues en el barco nos vemos. Lo cierto es que cuando yo llegué a Tenerife, ya ella estaba sentada en los paraguistas tomando café. Y yo no la había visto en el barco ni la había visto en ningún sitio. Me dejó, me dejó un poco confuso. Ahí me dejó eso un poco... A lo mejor vino a montar las cosas. Sí, pues vamos a ver. Pero maestro, ¿y usted cuando la vio allí en Tenerife no le invitó, no le dijo nada? No, pero ahí no termina la historia. Yo venía para Las Palmas con cinco mil puros que compré en La Palma a venderlo en Las Palmas. Y cuando llegué a Las Palmas, siempre todo el mundo iba por el parque de Santa Latalina. Y yo me fui al parque y cogí por la calle Ripolle para atrás, para la cafetería que llegué ahí. Y siento, ¡Juan, Juan, Juan! Miruparría, una mujer en el piso diciendo adiós con las manos. La misma mujer que estaba en Tenerife. ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! Eso, yo no, no... No digo... Son... No digo que era bruja ni que no era bruja. Yo lo que digo que a mí me pasó eso. Si son historias que existen o no existen, hay gente que las cree con una fe tan grande que yo, por si acaso, yo mínimamente yo las respeto mucho. Fíjate tú. Después dice que Vinter une. Vinter une no. Une las cosas. Lo siento, Alberto. Vamos entonces a tocar el Pita Pita. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo... Hola, hola, doña Juana. Hola, hola, don Manuel. ¿Usted qué a la Habana vino? ¿Usted qué a la Habana fue? Mi chapito San Juanito no me debe quitar. Y a mi hermano lo ha matado por la flor del olivar. Usted qué a la Habana vino? ¿Usted qué a la Habana fue? No me ha visto a mi marido en la guerra alguna vez. Mi chapito San Juanito no me debe quitar. Y a mi hermano lo ha matado por la flor del olivar. Mi chapito San Juanito no me debe quitar. Mi chapito San Juanito no me debe quitar. Mi capito San Juanito no me debe quitar. No me dejes de gritar, tuve a mi hermano amparado por la flor de olivar. Eso sí que yo no hago, eso sí que yo lo haré, siete años ha esperado, otros siete esperaré. Mi tapita, mi abuelita, no me dejes de gritar, tuve a mi hermano amparado por la flor de olivar. Siete años ha esperado, otros siete esperaré, y si a los siete no viene, de Mojá me meteré. Mi tapita, mi abuelita, no me dejes de gritar, tuve a mi hermano amparado por la flor de olivar. Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, tuve a mi hermano amparado por la flor de olivar. Pita, pita, cañuelita, que me estaba fijando que también es un romance, los romances que la gente escribía, que eran populares y que en cada pueblo había un poeta que bien escribía en coplas o escribía en romances y narraban las historias de cada pueblo, pues mire, otra forma de cantarlo bonito. En el pita, pita, en el hierro le llamaban Berlina de Reñes. Vete a saber cómo llegó a ese aquí, que en cada isla adoptó una forma y le ponían letras diferentes. Estamos aquí con la gente de Pájara y don Manuel. Don Manuel es el, yo creo que es el más viejo, el más viejo, don Manuel. De Don Poco. De Don Poco. Pues al ser mayor yo creo que es el portavoz de la familia. Vamos a ver, ustedes no tienen instrumentos de púa, solamente son dos simples y tres guitarras y no hay punteo. Esto es lo que hacíamos cuando se reunía la familia, cuando eso no había instrumentos de púa para nosotros, sino guitarra y timple. Y así pasábamos hasta la madrugada y a veces hasta el otro día medio de día. ¿Y cómo se les despegó a ustedes? Porque ellos son hijos y nietos de Don Julián Cabrera, un gran cantador que afortunadamente se grabó y dejó muchos estilos, tenía muchos cantares. Le viene de raza, le viene algo, pero ¿cómo? Porque yo creo que su padre tocaba pero no era... ¿Era más cantador que tocador o me equivoco? Era más cantador que tocador, pero tenía una serie de amigos que eran cinco o seis y se reunían puntualmente cada quince días o así. Y tocaban y cantaban también desde la oscurecera hasta por la mañana, esos amigos. Unos de Segrague, otros de otros sitios y de Pájaro dos o tres. Eran amigos puntuales que se reunían ellos a tocar. ¿Y ustedes oían eso de chiquitito y se los fue pegando? Desde chiquitito, los que no me dejaban abrir la boca. ¡Ah! Mi padre vino. Y ustedes también en Pájara, mi bisabuelo, Antoñico Rodríguez, que ha tocado violín, se casó en Pájara. Y mi padre me contaba que aquello era una tierra muy rica. Ustedes también en la agricultura y la ganadería estarían asociados ahí, ¿no? ¿Ustedes trabajaban en la tierra? Sí, se da bien la agricultura. Se sembraba y desde septiembre se estaba sembrando hasta febrero o marzo. Todos esos meses sembrando. Y se sembraba siempre en seco el trigo. Después, en primeras rejas, lentejas y alvejas. Él lo dice así. ¿Primeras rejas, lentejas? Es un dicho, ¿no? Porque es franco. Sí. Lentejas y alvejas en primeras rejas. Y después ya se sembraba la cebada. Y a lo último se sembraba los garbanzos. Eran cosellas que a veces se recogía en una rosa que había allí, se recogía una cosella, se araba la tierra y con la misma agua daba la cosella de garbanzos después otra vez. Pues sí que era buena la tierra. Esa tierra, buenísima. No lo digan más alto por si acaso que vayan a los helaflores y se la llevan, se la traigan toda para acá. Y después con los animales trillaban y hacían de todo con camellos, vacas, burros... Sí. Habían yuntas de burros, yuntas de vacas, vacas y burros y el camello también. Se araba con todas ellas. Y los aperos, esos los hacían amañados, nada más que con una suela y un serrote, ya ellos preparaban los arados y preparaban todos. Y esos tienen una serie de nombres. Cada trozo de madera tiene un nombre. Tanto en el arabo, como en el yugo, como en las gangas. Todos tienen nombres. Pero eso, ya se va perdiendo la cultura de eso, porque ya no se usa. Bueno, no se trabaja. Afortunadamente están apuntados y la gente que quiera recuperarlo. Esperamos, como la cosa sigue así, vamos a tener que comprar unos burritos y dar los tractores por un lado. Vamos a ver si no llega ese momento, ¿no? Vamos a ver. Porque esos fueron tiempos que las familias, cuando recogían granos para la subsistencia del año, eso era una gran cosa, porque habían años que no se recogían. Pero decían, como coja el gofio, ya con eso tenía. El sustento. Y el pan no se conseguía cuando eso. Yo me acuerdo de estar en una cola, al pie de una persona que repartía el pan que amasaba, esperando a veces por medio pan. Desde tempranito hasta cerca de las 10 o las 12. Mi madre, yo y el pan duro lo tiran a la basura, lo quieren ir los perros, hay que ver. Esperemos no tener que volver a esa época. Y ahora, ¿con qué nos van a echar ahora? La malagueña majorera. La malagueña majorera, la malagueña... Malagueñita, como le dicen por muchos hijos. Y también la malagueña de los novios, ¿no? Exacto. ¿Usted a su mujer la conoció con la malagueña esa? ¿La primera vez que usted bailó con ella fue con esa malagueña o con otra cosa? No, cuando eso... En las reuniones familiares. Sí, pero cuando eso no era familia suya, ¿no? Cuando eso no... Después. Después fue familia. Y todavía lo sigue siendo, que por ahí la vi antes. Aún sigue siendo, sí. Fue el malagueñita de los novios, que era el tema que... con que los novios se conocían, bailaban apretados. La única pieza donde se bailaba amarrado. Lo demás era bailar suelto. Fue a contarle mi dolor, al almendro más florido. Fue a contarle mi dolor. 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 La pena de mi dolor. La tendí sobre la arena. Cuando no me ha muerto yo. Nadie se muere de pena. Nadie se muere de pena. Una marinera llora Y en la orillita del mar Que una marinera llora Mi marido y Magiumpén Y a la puerta no me asoma Una marinera llora Tiene mucha fantasía Una rosa en un rosa Tiene mucha fantasía Tiene el viento y la deshoja Y la rosa está perdida Si no hay quien la recoja De un querer que tuve yo Ya se fueron los verdores De un querer que tuve yo La corriente se llevó La raíz de mis amores Ya se fueron los verdores La malagueñita Con un estilo único La verdad es que ahora Desde que aparecieron las radios Y todas esas cosas Hemos cogido influencias De otros lados Y ya el folclore Se ha mezclado De una forma Que no se sabe Lo que es el sur Y el norte Pero aquí se nota Que Pájara Era un sitio Bueno de folclore Tiene una forma única Un estilo Que hay que estudiar también En Fuerteventura Claro Quien iba caminando O emburra de la jares A pájara Mi abuelo Porque tuvo que estar Muy enamorado De mi bisabuelo Porque si no Bueno pues La familia El fenómeno familia Yo creo que es una cosa Porque a pesar de que hay mucho Tetir, Vallebrón Los lajares y tal Que hay mucha gente Barrandera Pero en las familias Parece que se conservan Que es genético Y aquí en los lajares Alejandro tiene La familia de los Hernández Que ya dije antes Que era Juan Que canta muy bonito Con un estilo muy bonito Andrés, Lerre Quinto Y Alejandro Que Alejandro también toca Pero hoy vino así A cantar nada más ¿Cómo? ¿De dónde les vino a ustedes La afición Por la música? Como vivíamos En un pueblo Bastante parrandero Pues es de suponer Que algo se pega ¿No? Y entonces De ahí De ahí nos viene Ese gusanillo ¿No? Mis hermanos como Son los más que saben Son los más que saben Porque tuvieron algún profesor Alguno que otro Y yo soy el menos que sé Porque yo me dedico a cantar Porque tocar no Porque soy malo tocando Entonces pues cada uno Hacemos lo que podemos ¿No? Pero Muy mal lo debo hacerlo Porque a mí me han dicho Que tú Hasta en Jandía Me hablaron En los bailes Habían bailes antes De timpli guitarra Y a mí me dijeron Que tú llegaste Tan viejo No, yo llegué Yo llegué a Jandía A Morrojable Un adolescente Con 17 años Y cuando llegué allí Pues me encontré Que allí los bailes Eran con timpli guitarra Cuando aquí ya Iban un poco de vuelta ¿No? Timpli guitarra Los bailes Delante de la iglesia En la plaza Aquello era Vamos Algo que yo Para mí fue Maravilloso ¿No? Y ahí es donde Empecé yo a parrandear Y luego la serenata Casa por casa Y como dejaras alguna atrás Te echaban la bronca A la gente Se enfadaban el otro día Y dices Tú viste de serenata Y no viniste por mi casa Los bailes Casa por casa Cuando se terminaban Un par de habitaciones La encalaban Le ponían el piso Antes de pintar Era un baile De San Pascual O un baile normal Porque casi siempre Era de San Pascual Era muy lindo Y las serenatas Casa por casa Eso me acuerdo Yo tengo un gran recuerdo De una casa Que para mí es muy especial Siempre me acuerdo de ella Que íbamos a A darle serenata Y tenía una ventanita pequeña Casa señor Antonio Pérez Tenía una ventanita Un ventanuquito Y era un hombre fuerte Un hombre muy Se asomaba por ahí la cabeza Cuando sentía serenata Se asomaba Y hablaba por ahí la cabeza Y decía ¡Vay unos bandidos! Decía ¡Vay unos bandidos! Mira por allí Agustín Tino se ríe Porque Tino conoce algo de eso Tino estuvo por allá Que ya Decía ¡Vay unos bandidos! Y se ve que la mujer Le preguntaba Le preguntaba ¿Y quiénes son los que están ahí? Decía Decía Señor Pancho Decía ¿Quién va a ser? El Fisque El Fisque era el hermano El Chuchu Pancho El Fisque Balliti No todo el mundo Teníamos apodo El Chamaco Chico Que era yo Dice Y el Mayador El Mayador era el incesto Rodríguez Decía ¡Ales Café! ¡Ales Café! Lo sentía yo hablando Con las mujeres ¡Ales Café! Y nos abría una puerta Y nos entraba Para una terraza Y mirábamos Y nos hacían las 6 O las 7 de la mañana Y muchas veces Teníamos que trabajar en el hotel Teníamos desayuno Y de ahí salíamos corriendo Pero algo que se me quedó a mí Muy dentro Fue cuando Señor Había un cantador allí en el pueblo Que yo nunca lo había oído cantar Era el señor Rafael Mato Y había una puerta que daba para atrás Y él buscó el momento preciso Para abrir la puerta Y entró cantando Nunca se me olvidara eso Ese sitio para mí fue No lo puedo olvidar Porque ese Me decían que era buen cantador Y efectivamente para mí lo era Rafael Mato Y creo que ha sido Rafael Mato Ha sido unos cantares Eso era Vamos Para mí era el máximo allí Y de ahí vienen Pues todas las parranduelas Esa afición Porque yo mi juventud Todas fue allí Alejandro Me estaba acordando yo Que mi madre me decía a mí Que cuando se inauguraba un piso Que antes lo ponían con cemento Y después empezaban a darle callao Y agua Hasta que Dicen que para inaugurarlo Para que el piso brillara Ha sido un baile Como decía Alejandro Para que el piso se quedara brillando Y los zapatos también Sí, sí Y se compraban Y había una época Que las mujeres del morro Se iban para la zafra Para las palmas Había un grupo Había muchas mujeres A pesar del pueblo Cuando eso era pequeño Pero había muchas mujeres Y se iban muchas de ellas Para la zafra Para los tomates Para las palmas Para las sarticos Por ahí Y cuando venían Nosotros hacíamos un baile especial Delante de la plaza Poníamos banderitas de papel Y venían Esperando a las muchachas Esperando a las muchachas En aquella época En aquella época Era especial para nosotros Y todo el mundo acogía eso Y compramos botellas de bebida De anís De esto, lo otro A ver, Alejandro Lo que me contaste Antes del perro ese Que dice que se acostumbró a matar O algo así Ah, no, pero ese es Paco El que entiende eso Que es ganadero Paco, Paco Que le han matado Le han matado cabras a Paco 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 de eso entiende un poco ¿Cómo es el cuento? Pero eso es un No sé si lo iré No sé si lo iré a decir Como es Pero eso es yo muy pequeño Les oigo los cuentos A la gente de allí Yo muy pequeño Y me sabía el primer trozo Y el otro día me dijeron El segundo no sé si lo iré a decir bien Por lo visto había un perro Que se estaba comiendo las gallinas Y los huevos no Cuando eso cambiaba Los huevos por azúcar Y todo lo que había en la tienda Y no les dejaba para un huevo Por lo visto en el pueblo Y entonces dos señores de allí Ramón Martín Pero no Ramoncito El que conocemos Sino un tío de él Dice Y otro Un tal Vicente Carreño Dice que lo cogieron Y le echaron sal Para que devolviera A ver si era verdad Que se estaba comiendo las gallinas Y los huevos No sé qué Pero ellos le echaron tanta sal Que por lo visto Lo que hicieron es matarlo Si lo matan Hoy lo meten en la cárcel Y no lo sueltan más Y entonces me parece Que el señor Ustín de Vera Me lo dijo Severo El cuento ese el otro día Dice que les dijo Dice A Vicente y a Ramón Le van a dar por destierro A Sevilla o a Mahón Por haber matado un perro Dentro de esta población Y se lo mataron de intención Por saber lo que comía Porque sospechas tenían De que era un perro matón Dice Vicente Vicente como el doctor Y Ramón el practicante Mataron al comerciante Abrieron al comerciante Sin mostrar ningún dolor Y al abrirle Le encontraron Una seña clara y fina Los espolones de un gallo Y las plumas de una gallina O sea que era el perro Ahora que nos echamos ahora La hiciste más horera Vamos a hallar Una hiciste más horera La hiciste seguida Con el estilo del norte Dame la mañana Catalina Dame la mañana Catalina Dame la mañana del café Dame la mañana Catalina Que me la quiero beber Que me la quiero beber Que me la quiero beber Dame la mañana Catalina Dame la mañana del café Esta es la isa vivita Esta es la isa vivita De mi tierra es la bandera Esta isa que yo canto es Es la isa vivita La isa vivita La isa vivita La isa vivita De mi tierra es la bandera El amor es como el vino, que se sube a la cabeza, el amor es como el vino, que se sube a la cabeza, altera el corazón. Y en las piernas la flaqueza, que se sube a la cabeza, señores yo soy un pobre, que vengo de trabajar, señores yo soy un pobre, que vengo de trabajar, si aquí me dan de cenar, yo les pago cuando cobre, yo les pago cuando cobre, señores yo soy un pobre, yo como soy con acero, les pregunto a los del pueblo, yo como soy con acero, les pregunto a los del pueblo, ¿Quién es la chica que baila? Toda vestida de negro, toda vestida de negro, les pregunto a los del pueblo, Arando en el matorral, se me cambió la besana, arando en el matorral se me, se me cambió la besana, y acordándome de Juana, se me volvió a enderezar, se me volvió a enderezar, Arando en el matorral, salen de rumba hasta noche, las alas de mi sombrero, salen de rumba hasta noche, las alas de mi sombrero, quien quiera salir que salga, En el camino lo espero, en el camino lo espero, en el camino lo espero, las alas de mi sombrero, Porque tú no me quieras, yo no me ayudo, porque todos no somos del mismo gusto, del mismo gusto, niña del mismo gusto, porque tú no me quieras, yo no me ayudo, Y ahora, la parranda del maestro Juan Ruiz, vamos a tocar la Isa del Uno, Ahora le preguntó, ¿qué vamos a tocar ahora? Y digo, la Isa del Uno, Y se dice, la AJ, ¿y por qué la Isa AJ, la del Uno? La Isa AJ, llamaban a los viejos, de antes llamaban, vamos a tocar a José o a Antonio, el que se llamara, vamos a tocar una jotita medio graso. ¿Una jotita a medio graso? A medio graso, medio graso se refiere a medio graso la guitarra, sol mayor, sol menor, un sol de esos. Pues la Isa del Uno. La Isa Tella SQL-Mob своего upwards, y así local, un sol de esos. Ordon Juan Ruiz, vas a darse salazar sus ножas a través de la ministra de Monaco, Música Su vida La mujer que Sabe amar Y sacrificar Su vida Merece ser Y en caridad Y sin caridad Pagaré Pagaré mal Siempre Pagaré mal La mujer Que sabe amar Corría mi abuelo Corría mi abuelo Detrás de mi abuela Detrás de mi abuela Detrás de mi abuela Detrás de mi abuela Siente barraquillo Siente barraquillo Siente barraquera En la tierra Nacen flores Nacen flores En la tierra Nacen flores Y en el cielo Nacen nubes Nacen flores En mi corazón Amores Nacen flores Y en el tuyo Ingratitudes Nacen flores Y en el tuyo Ingratitudes Nacen flores Nacen flores Nacen flores Nacen flores Y en el tuyo Nacen flores Nacen flores 2 Nacen flores Nacen flores Nacen23 Nacen flores La Isa del Uno Ni yo cantando Shorturi Si me reviento Y subiendo para arriba Ahora vamos hacer un tema Vamos a quitarle un poquito de tiempo al resto de las parrandas, porque el otro día, tocando en Betancuria con el maestro, me habló de un tema, de un fostro. Imagínense ustedes eso, y yo digo, ¿esto será de John Lennon o alguno de esos? Pues no. Y yo le pregunté, voy a sentarme aquí a hablar con el maestro Juan Ruiz, porque yo le pregunté a Juan, lo había oído en La Graciosa, de fostro, pero yo, que tocaba antes, y no lo había oído en Fuerteventura. Eso lo tocó usted toda la vida. ¿El qué? ¿El fostro? No, el fostro ese se tocó aquí en los años 50 y tanto. ¿Quién lo trajo? No recuerdo ni quién lo trajo. Pero allá en La Graciosa lo tocan también los toledos, que usted me estuvo hablando de unas celdas que había para Virgen de la Peña. Ah, existe todavía la celda de los conejeros, existe todavía en la peña. ¿La celda de los conejeros? Sí, una casa, una habitación. Lo que pasa es que todo se ha dejado para atrás. Lo mismo que la celda de los del norte, que estaban los rincones aquellos allí, en el rincón de la celda. La gente del norte venía y huespaba allí en la celda esa. ¿Huespaba allí? Sí, sí, sí. ¿Pero cuándo? En la fiesta de la peña. En la fiesta de la peña. Y los de La Graciosa lo mismo. Venían de La Graciosa a Corralero. En los barcos venían caminando a la peña y luego allí se quedaban en la celda esa. Había que desocupársela como sea. Ellos no saben eso. Porque yo les he preguntado a la gente mayor ya y me han dicho, parece que hemos oído algo de eso, pero no lo saben. Pero eso existe. Y eso no debe desaparecer en Fuerteventura. Si hay aquí hay algún mojobrero de la vecturidad, para que lo sepan. Y lo mismo los del norte, la gente del norte. La gente del norte no tiene por qué perder la celda que tienen en la peña. Sino ocuparla todos los años. Así es, ¿sabes? Que los de la Jares los detetirvamos. Lo que pasa es que ya nos quedamos en una cama más blanda porque tenemos los huesos duros. Pues así es. Pero ya saben, que eso es la invitación para que ocupemos la celda. No, lo que no quiero yo, por ejemplo, que a mí me queda poco que se pierda esa traición. ¿Por qué? Porque los políticos hoy algunos dicen que tal y guá, que van a hacer otra cosa. No, eso era así antes y hay que seguir. Me parece muy bien. Igual pasa con los de Lanzarote. O sea que para la fiesta de la peña cuando vengan los cojones para acá que ocupen su sitio en la celda y los del norte ocupamos nuestro sitio en la celda. Y la celda no es una cárcel, es una habitación grande que era para la gente, para los peregrinos. Pues vamos a hacer el fostró que según Ramón Gil cuando lo vio, Don Ramón que también, Don Ramón, ya también tiene sus... Ya está más cerca de los 80 que de los 70. Le falta uno, Grego. Le falta uno. Le falta uno. También escuchó a Domingos Mora. Le escuchaba el fostró ese cuando era chico, a Domingos Mora, el fostró por el uno. A ver si yo me acuerdo. No, no. No, no. Tocos. Música 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 Música